Las 21 niñas liberadas hace tres días por el grupo yihadista Boko Haram se reúnen con sus familias en la capital nigeriana dos años y medio después de su secuestro. La liberación de 21 de las más de 200 estudiantes de Chivok secuestradas se hizo a cambio de cuatro prisioneros de Boko Haram. Los yihadistas estarían dispuestos a negociar la liberación de otras 83 jóvenes.